Quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies Muchas gracias amigos por unirse Y ya sabes, si tú también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos Muchas gracias y continuamos con el video México es un país en el que existe la violencia extrema Mucha pobreza, desigualdad y hay mucha inmoralidad México es la Sodoma y Gomorra moderna Así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra haciendo llover azufre Así también destruirá México Pero esta vez no va a mandar azufre un cataclismo Sino que mandará zombies a México Así es, México será atacado por zombies Ellos serán las consecuencias de una enfermedad terrible en la tierra que se aproxima Estos zombies van a morder el cuerpo de los mexicanos hasta que su cuerpo se pudra Ellos morirán Entonces lamentablemente todos los mexicanos morirán El gobierno de los Estados Unidos mandará soldados americanos a México Con la finalidad de adueñarse del territorio Sin embargo las armas de los soldados serán inútiles Los soldados serán mordidos por los zombies Y es ahí donde se multiplicará el ejército zombie a más de 800 millones de zombies Esto preocupará a todos los gobiernos del mundo Así que la ONU y Estados Unidos temerán que pronto todos sean infectados por los zombies Y que la humanidad desaparezca Por lo que decidirán optar por bombardear a México para salvar al resto de la humanidad y países Entonces México será bombardeado Y así es como México terminará desapareciendo del mundo Y los zombies mueren desintegrados Será un trágico desenlace tanto para la raza mexicana como para toda la humanidad Ya que la humanidad vivirá con miedo en ese tiempo